Hola amigos, soy Roberto Palazuelos y con este mensaje quiero mandar un gran saludo a mi amigo David Stone. El éxito siempre está contigo. Te dejo un fuerte abrazo mi David y sigue con esos buenos mixes. Gracias por ver el video. La nariz sin tan alcohol, dice que ha bebido nuestro conductor. Debido a su mal estado, al final hemos chocado. Después de tanto ruido, hemos salido como hemos podido. De noche destopado, no entiendo nada, estoy tan atontado. No ha habido cabezas heridos, hasta hemos salido vivos. Y es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche. Siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos enseña su mala cara. No ha habido cabezas heridos, hasta hemos salido vivos. No ha habido cabezas heridos, hasta hemos salido vivos. La bomba va a estallar Tienes que bailar Baila Tienes que bailar Baila Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvides de mí Pero esta vez aprendí Que no se debe emitir De una promesa viví Hoy ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Voy tropezando en esa voz Es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando Es que me extraña el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo crecerá Un eterno Suspirar Enciende tu motor Yo soy tu dirección Laera 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 Ven y ven y dime que me quieres en la intimidad Sabes que no puedes dominar No hay nadie como tú, eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti Con más velocidad, no tardes en llegar Las calles de mi amor, quitaron en los dos Ven y ven y dime que me quieres en la intimidad Sabes que no puedes dominar No hay nadie como tú, eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti Poco a poco conseguí fijar tu atención en mí ¿A qué esperas? Por favor, ven aquí Algo noto raro estás De mí te han hablado mal Y es que nunca entenderán a una mujer de verdad Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Mientras de mí lo deje piedra sobre piedra ¡Suscríbete al canal! Hoy me sentí a cama, sed y sonreí Algo que pensabas, no me podías decir Hace mucho tiempo, no siento tus besos, te estás apartando de mí El fuego se extingue, sin ti no puedo vivir Cuando vuelves por alguien, su pecho deja de latir Desolvida por un instante, los momentos que pasaron juntos No te acerques en este momento, podría estallar No me toques, estoy desolada, me siento muy mal Crisis brutal Crisis, crisis Crisis mortal Crisis, crisis Crisis brutal Crisis, crisis Crisis total Hace tiempo que vengo diciendo que quiero cambiar Unicaso me sigue esclavando, puñal tras puñal Crisis brutal Crisis, crisis Crisis mortal Crisis, crisis Crisis brutal Un grito en la noche, para no llorar Un grito en la noche, libera su final Un grito en la noche, para no llorar